Ponte al día en música, esta semana en Global Hits con Armando Plata, Estados Unidos, Leslie Grace, Madonna, Cold War Kids, Zac Brown Band, Rusia, Yuliana Karaulova, Colombia, J Balvin, Inglaterra, One Direction, Disclosure, Francia, DJ Snake, Brasil, Enrique y Juliano, Italia, Lorenzo Fragola, Como Hits con Armando Plata, una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana, no te lo pierdas.